Este miércoles, la Volkswagen le presentó al gobernador de Puebla Miguel Barbosa sus proyectos de inversión en el Estado que, según datos de la empresa alemana, beneficiarán a alrededor de 11.000 personas. Los proyectos de la Volkswagen, entre los cuales destaca una planta nueva, no serían gracias a los elementos que el Estado de Puebla ofrece, según Miguel Barbosa, tales como infraestructura, conectividad, capital humano, estabilidad económica, etc. Le expresó en Puebla existen las condiciones para que inversiones como la de Volkswagen le encuentren un terreno fértil en beneficio de su desarrollo empresarial, pero también generando nuevas soluciones de movilidad, aseguró Barbosa Huerta.